Hola pues es Geeks, aquí Micaelus, reportándose para esta guía easter egg, Kirby, voy a mencionar que esto ha sido el easter egg más complicado que he hecho después de Shangri-La, no sé, tiene muchos detalles, tal vez los últimos dos pasos son muy tediosos o la gente se empieza a aburrir o a salir del juego. Lo primero que tienen que hacer es armar la guillotina, la primer pieza está aquí en el establo, la van a encontrar ahí, y la tienen que ir a armar, la guillotina está al lado del bar, ahorita van a ver, seguro ya la vieron, está ahí muy visible. La segunda parte va a estar arriba del bar o saloon, está ahí en esa esquinita. La tercera pieza es el cable, lo pueden encontrar en la armería, justo en la esquina saliendo del banco. La cuarta y última pieza está en los túneles, en la mina, si entran por el lado del saloon, va a ser la primera a la izquierda, y va a estar ahí. Armen las piezas y tienen que escuchar un sonido de banjo. No sé por cierto lo que estoy haciendo aquí. El siguiente paso es sacar la paralyser, por eso al principio del video pueden ver que estaba sacando dinero, claro que necesitan mucho mucho dinero en el banco. Y una vez que la tengan, van a empezar a llenar las esferas. La primera está al lado del saloon. La siguiente la encuentran al lado de la capilla. La tercera la van a encontrar en las minas. Antes de llegar a la última esfera, les quiero mostrar un tip. Entren con tres refrescos o perks. A la casa de las brujas. Para que tengan el cuarto y que cuando salgan les den el quinto. Y espérenla ahí, rodeen. Pero no se separen mucho, porque desaparece y les va a aparecer adelante. Esperen a que abra. Y vayan checando, que venga atrás de ustedes. Chequen mis puntos. No, no me quitaron nada. Una vez afuera van a encontrar la última esfera atrás de la casa. Y van a poder escuchar lo siguiente. En este paso tienen que encontrar la linterna flotando en el mapa. Una vez que la encuentren, van a usar una granada para bajarla. Aquí pues, el Rafa falla grave. La baja la segunda. Y tienen que ir a recogerla. Lo siguiente que tienen que hacer es entrar a la casa de las brujas una vez más. Y llenar la linterna con estos sonidos. Si las mata muy lejos no va a servir. Una vez llena, son alrededor de diez sonidos, no más. Tienen que ir aquí, enfrente del bar o salón. Arriba del gunsmith o armería. Ponen la linterna y les va a salir este mensaje. Se llama tic-tac-toe cipher o cifrado de gato. Y está fácil. Colocan tres letras en cada espacio. Y por ejemplo, la A sería una línea roja hasta la izquierda en esa esquina. Ahí están algunos ejemplos. Está demasiado fácil. Creo que son dos combinaciones posibles. Entonces, a mí no me salieron más de dos. Necesitan scavenger o bulti-rape de a huevo. Y también tienen que comprar los knuckles. Para este paso se van a las minas. Y van a ver estos letreros. Ese es mi segundo. Me tocó la L. Siempre descifré la primera letra de cada línea. No se necesita descifrar todo. Y esa es la tercera con Sunshine Cross. Ahí me salió una esfera. La tienen que seguir y pisarla. Se va a estar moviendo por todo el mapa. Necesitan a dos o tres personas que estén ayudando. Ahí está abajo en el establo. De ahí se va ahí enfrente. Y luego se va por el banco. De hecho, ahí está abajo. Nos tardamos como dos o tres intentos en esta parte. Esa es la penúltima, me parece. Y la última está al lado del Mule Kick. O Pata de Mula. La última está ahí en la guillotina. Y también la tienen que pisar. Y se queda así. A ustedes no les deben aparecer esas esferas. Es hasta el siguiente paso. Paso número seis. Se colocan atrás de la guillotina. Y esperan a que la luz se mueva un zombie. Ahí viene. Lo tienen que matar cerca de la guillotina. Y se va a poner en la piedra. Aquí no se ve porque estoy en teatro. Pero les empiezan a aparecer bolitas. Son cinco. Paso número siete. Es conseguir la Time Bomb. O Bomba de Tiempo. Una vez que la tengan. La van a poner ahí en el centro de la guillotina. Paso ocho. Se ponen todos cerca de la mesa. Y no tiene que ser empezando la ronda. No importa. Pero tienen que estar los cuatro ahí. Y el que tiene la Bomba de Tiempo la activa. Y va a empezar la ronda infinita. Aquí es cuando Rick Tuffen te dice que... Este es tu futuro. Vas a morir. Y así acaban los personajes nuevos en Black Ops 2. Gracias a Dios. Qué bueno. Ya no los quiero volver a ver. Y ahí pudieron ver dos cuerpos. En la primera vez no sacamos nada. Nada más dice Nothing Was Found. Y se supone que estás buscando un Switch o algo así. Vas a regresar a la ronda en la que estabas. Tienen que conseguir un Max Ammo. Para volver a colocar la Bomba de Tiempo en la guillotina. Aquí tuvimos la fortuna de que Huckleberry nos cambiaron Double Points. Regresan. Se agachan. Y bueno, ahí no sé por qué Rafa no activaba la Bomba. Ahí está. El primer cuerpo lo encontré aquí al lado de la armería. Y nada. Pueden encontrar un cuerpo ahí enfrente. A la izquierda. En donde están las piezas de la Navcard. Ahí casi me encierro. Y la encuentro por acá. Ahí está. No sé si tenga que ver que es el mismo personaje que traigo. Regresan a la guillotina y colocan el Switch. Y van a escuchar el siguiente mensaje. Rick Tuffen nos dice que vayamos al laberinto. Y vamos a encontrar estos switches en las puertas. Y escuchen. Si escuchan la chispa cuando bajan el switch. Significa que el switch está en el correcto orden. A mí solo me pasó con el último. Todas las veces que lo intenté. Siempre fue con el cuarto. En este fue el verde me parece. Era el que echaba chispa. Entonces supe que el verde iba en último. Entonces solo me quedan seis posibilidades. O seis combinaciones. Y creo que la hice a la tercera o cuarta. Pero esa es la parte en la que los otros jugadores empiezan a aburrirse. Les voy a dejar la lista de posibilidades o combinaciones en la descripción. Recuerden que solo tienen que encontrar el último. Queda una chispa. Y ya de ahí empiezan a hacer todas las combinaciones. Partiendo esa lista. Ese sonido de banjo significa que ya quedó listo. El orden de los switches es el correcto. Y van a escuchar lo siguiente con Stullinger. Antes del último paso. Les recomiendo altamente que vayan por un dulce. Y se lo den a Huckleberry al lado de un crawler. Así pueden hacer el último paso con tranquilidad. Y no tienen que estar empezando rondas. Como nos pasó. Y va a ser más fácil. Bueno. Fácil dentro de lo que cabe. Porque este es el paso más culero de todos los Easter Reefs que he hecho. Ninguno tiene que fallar. Cuatro personas disparando. Alrededor de 80 targets. El paso más culero no es broma. Prestige Geeks. Estuvimos como dos horas dándole alrededor de 20 repeticiones. Hasta que no salió. Pero quedó. Un saludo al Rafa. 213. Un saludo a Sebas. Y un saludo a Lefrat. Gracias por ayudarme a hacer el Easter Reef. Más adelante les dejo las ventajas de hacer el Easter Reef. Y cada una de las perspectivas de los jugadores. Para que las chequen. Ahí están todos los targets. Muchas gracias por ver los videos. El de Moff de Dead salió muy bien. No pensé que llegara tantas views. Gracias. Si te bajan. Te quedan los perks. Así es. Te quedan los perks. No importa. Incluso si mueres. Te los regresan. Eso es todo Prestige Geeks. Si quieren abrir la caja que está en la corte. Déjenme un mensaje en comentarios. Necesito a dos personas que tengan todos los Easter Reef de Rick Tuff. Gracias. Mikailos out. ¡Gracias! 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 ¡Ishio de la gran… ¡pg! ¡Gracias! ¡¿Y qué?! ¿Y ya?!